ubica a el Poder Judicial como la principal variable de bloqueo de esa asimetría entre normatividad y realidad que hace que el acceso a la justicia de los sectores más desposeídos generalmente sea esposados. La gente plantea generalmente cuando trae a la justicia no trae papeles ni un expediente sino va con problemas y nosotros lo que le devolvemos y acá nadie tiene que ruborizarse porque hay otro aspecto que tenemos que ser que es muy autocríticos, le devolvemos un trámite con lo cual realmente nos colocamos como una máquina de violencia. Por un lado el paisaje carcelario no ha cambiado en los últimos 30 años con lo cual yo creo que el Poder Judicial básicamente no ha sido sometido al filtro del proceso de restauración democrática como lo han marcado en este encuentro. Considero que tiene la nota de verticalidad, clasismo y un alto sesgo discriminatorio y yo creo que empezando a arrimar algunas soluciones esto no se agota en un problema de erudición ni capacitación sino que demanda cambios estructurales porque un sistema judicial que es altamente discriminatorio hacia afuera evidentemente es porque replica prácticas internas que están íntimamente ligadas con su estructura centralizada y verticalizada. por eso yo considero que el gran desafío que tenemos es dar una batalla ideológica y política donde la idea estructurante tiene que ser la construcción de igualdad.